Bueno, la hacienda fue hecha por el duranguense Juan Epomoceno Flores, después pasó por varios dueños, ahorita está funcionando como museo, pertenece al gobierno del estado de Durango, y pues es importante que lo visiten porque tiene muchos atractivos visuales, pues tiene historia, un poco de modernidad también, podemos encontrar piezas originales pertenecientes a las familias que habitaron en esta hacienda con el paso del tiempo, y ahorita pues también se habilitaron los jardines y es un espacio bastante agradable para que visiten con toda la familia. Es un total de 10 salas en todo el museo, se encuentran las habitaciones, la sala, el comedor, lo que conforma una casa de aquel tiempo, en el que se pueden encontrar algunas piezas originales de las familias que habitaron la hacienda. Podemos encontrar también algunas exposiciones de pintores pertenecientes al país, que exponen aquí sus pinturas para que la gente que viene a visitar el museo conozca el talento de estas personas. Que pasen a visitar la hacienda, la verdad vale mucho la pena, van a conocer mucho de la historia de Durango, de esta familia, y pues también van a pasar un rato bastante agradable porque es bastante bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!